Corbalán confirmó el equipo de San Lorenzo. Con dos modificaciones, el Santo ya tiene definido el once que saldrá a la cancha desde las 20 horas ante Vélez Sarsfield de Santiago del Estero en busca de la final de la región centro. 1. Lencina Pablo II, Galván Alejandro III, Escalante Lucas IV, Suárez Iván V, Gómez Gonzalo VI, Giordano Arián VII, Pinto Axel VIII, Rojas Leandro IX, Solovaga Matías X, Comachi Lucas XI, Carrizo Lucas XII, Ailagas Joaquín XIII, Tapia Carlos XIV, Hortellado Facundo XV, Jeremías Dulcich XVI, Tapia Ronald XVII, Herrera Juan Cruz XVIII, Santillán Facundo. El partido será transmitido en vivo por el Facebook de Lesquiu y Radio Lesquiu 95, 3.